Nosotros veníamos entrando al lugar de descargue y cuando quisimos acordar, literalmente se los hundió el camión de la parte de atrás, del lado derecho. Me imagino el susto, ¿no? Sí, un susto bárbaro, pero bueno, hay que tratar de sacarlo para cómo está cargado, eso es lo peor de todo. Hay un pozo, se ve, que no estaba señalizado, estaba solamente tapado. Sí, aparentemente es un pozo que ha sido tapado, si nosotros entramos en la semana, cuatro o cinco veces por semana más, y nunca, nunca, y hoy, bueno, ahora se hundió. ¿Ustedes están bien o les pasó nada? No, no, estamos en perfectas condiciones. Bueno, el tema es ahora cómo sacarlo del lugar. Exactamente, es cómo sacarlo, buscar alguna grúa, no sé si se conseguirá y moverlo. ¿Y habría que desagotarlo primero? Y el tema es dónde lo desagotar, porque hay gente, en las vías viven gente y se van a quejar y con razón. Gracias.